Buenas tardes a todos y todas. Es un gran honor estar acá en el Senado de México hablando sobre un tema tan importante para los mexicanos, pero también para todos los latinoamericanos. Quería decir que, bueno, es un día triste, difícil para nuestra región, y este tema va a estar en la pauta más. Y tenemos mismo que discutir a fondo, conocer lo que es verdad, lo que es mito, porque es un tema que tenemos también que desapasionar, es decir, que tenemos que mirar las evidencias, mirar lo que funcionó, lo que no funcionó. Y eso es un poco la idea que tengo hoy, traer un poco de evidencia, pero traer también el caso de Brasil, que pasamos por un cambio de legislación en 2003. Y después hablar un poco sobre México. El Instituto Igarapé, que presento muy rápidamente, es un centro de estudios de acción en temas de seguridad, justicia y desarrollo. Estamos en Brasil, pero tenemos una actuación regional en esos temas, incluso tenemos socios, trabajamos con organizaciones de México. Ano que viene vamos a lanzar una campaña de reducción de homicidios regional. Acá está una de México Evalúa, una de las organizaciones que están con nosotros en eso. Y acá en la pantalla está una visualización de datos nuestra, que se llama Observatorio de Homicidios, que es la mayor base de datos de homicidios del mundo. Hay datos de todos los países, hay datos subnacionales para nuestra región. Y pongo eso para decir que tenemos que mirar primeramente los datos. Nuestra región es la región más violenta del mundo. Tenemos solamente 8% de la población mundial, pero 33% de los asesinatos globales. Hay tres países, México, Colombia y Brasil, que tienen puntos 20% de todas las muertes violentas. Y cuando miramos el porcentaje de armas de fuego que están involucradas en esas muertes, es muy alto. En mi país es 70%, acá en México, ahí tenemos una línea de tiempo, después pueden entrar en ese sitio y mirar año a año cuál es la situación acá. En México fica cerca de 50, 60%. No era así años atrás. Y necesitamos mirar la participación de las armas en eso. Entonces, decir que todo lo que pasamos en ese tema, tenemos que tener en cuenta una agenda mucho mayor. Porque cuando hablamos solo de armas, es mucho difícil desapasionar. Pero cuando hablamos de seguridad pública, de una estrategia de largo plazo de prevención y reducción de violencias, tengo que decir, las evidencias son claras. Más armas, más muertes. Y eso acá en Brasil, y donde quiera, los países ricos, países de desarrollo. Entonces, hay algo en ese tema que también pasa, y me gustan comparaciones, que pasa, por ejemplo, con el tema del cambio climático, que hay una minoría vocal de activistas y expertos que también niegan las evidencias. Pero tanto en cambio climático, cuanto en ese tema, es una minoría. Y tenemos que tener en cuenta eso. Hoy no puedo pasar todas las referencias y todo eso, pero en nuestro sitio web, y también voy a ponerme en contacto con las organizaciones que ya trabajamos acá, para pasar lo que necesiten de evidencias para seguir el debate. Porque pienso que está empezando. Es un debate que va a necesitar mucho más conversatorios. Entonces, decir que es clave saber que hay una minoría vocal, pero es minoría, y que cada vez tiene más dificultad de defender su posición. Porque, nuevamente, el cuerpo de evidencia es claro. Entonces, cuando miramos, y voy a, por cuenta de mi portuñol, cuando voy a mirar cifras, voy a ponerme acá en mis notas un poco, para que comprenda lo que estoy hablando. Pero es muy claro que cuando hay más posesión, porte principalmente, y, bueno, legislaciones más débiles, pasan más asesinatos, pero también más estupros, más violencia doméstica, más robos, más crímenes violentos. Entonces, eso, si miramos, hay un estudio reciente de un investigador de Harvard, que también puedo pasar la referencia, que consultó 300 expertos sobre el tema de todos los campos de salud pública, criminología, economía, econometría, y, nuevamente, la gran mayoría, cerca de 85, 90%, están de acuerdo con las afirmaciones que pongo acá. Cuando ponemos eso, es decir, que hay también algo que no podemos ser tan extremados, es decir, hay que tener una regulación responsable de armas, no es decir que nadie puede tener armas, porque cuando ponemos también una posición muy clara de contra, en términos de posesión, está, de hecho, entrando en un campo que, obviamente, queremos la paz, si pudiera sacar las armas de la sociedad, yo, personalmente, las sacaría también, como la senadora Angélica. Pero sabemos que es para mucha gente, cazadores, coleccionadores, desportistas, algo que tenemos que tener en cuenta otras categorías. Entonces, la regulación de armas ya permite en México, como permite en mi país, la posesión. Entonces, tenemos que decir que regular, vivir con eso, es un hecho también que difícilmente vamos a cambiar. Más, el principal objetivo de las discusiones acá en la región debe ser asegurar que la seguridad pública prevalezca sobre los intereses privados. Y ciertas medidas, tanto en mi país como, por ejemplo, la medida que me parece que está siendo también presentada acá, no es una medida que podemos decir tiene como primer, como objetivo, el interés público. Porque los datos no demuestran eso, y la experiencia tampoco. Entonces, acá no tenemos lo que hay en Estados Unidos, que la posesión, el corte de armas, es visto como un privilegio, y no de verdad una responsabilidad. Y eso no podemos dejar de cambiar. El único país del mundo que trata el tema de armas como un derecho es Estados Unidos. Entonces, no podemos dejar que piensen que eso es algo que pasa en otros países. No pasa. Es el único. Y eso por cuenta de una, tal vez, una, digo yo, una interpretación de su constitución. Más que, de hecho, la constitución. Era un momento histórico distinto. Y ese derecho mismo, garantizado por la constitución de los Estados Unidos, no es ilimitado. Y la Corte Suprema de allá también ha dicho eso. Y es importante decir que Estados Unidos es el país desarrollado que registra el mayor número de homicidios, suicidios por armas de fuego del mundo. Entonces, si ponemos las 30 naciones más ricas del mundo juntas, ellas tienen menos asesinatos o suicidios por armas de fuego que Estados Unidos. Entonces, hay obviamente una relación también de cantidad de armas y uso de armas en Estados Unidos muy fuerte. Para poner en perspectiva, la tasa de homicidios por armas de fuego en Estados Unidos es 70 veces más alta y la tasa de suicidios es 35 veces más alta que la del Reino Unido, por ejemplo. Entonces, si compara los países desarrollados, los Estados Unidos están ahí campeones en términos de utilización, posesión, portación, pero utilización de armas de fuego también. Entonces, por eso creemos que el modelo de Estados Unidos no es el modelo para América Latina. Y eso es importante en ese momento principalmente decir que se abre una puerta, de hecho, para una discusión más ideológica en términos de derecho, de tener, de no tener, de portar, de no portar, es mucho difícil parar esa discusión. Y el caso de Brasil es muy fuerte para decir qué pasó por allá. Ya les cuento. Antes de eso quería solo decir que hay muchos mitos en ese debate y algunas cosas que tenemos que dejar claras. No es verdad que un ciudadano armado ofrece más seguridad para su familia. Tampoco, y voy a decir por qué, no, no es tampoco verdad que un ciudadano dé bien, porque es la manera con que ese debate está siempre. Es decir, hay ciudadanos buenos y ciudadanos malos. Los ciudadanos no son tan así en nuestra sociedad. No hay una, hay muchas gradaciones. Es mucho difícil que alguien, ciudadano dé bien, con un arma, pueda también disuadir al delincuente. Entonces, estos son mitos. Las investigaciones, los datos de FBI, de investigadores de todo el mundo, demuestran que el efecto sorpresa que tiene el delincuente, la destreza, la capacidad también de sangre frío, no es algo que nosotros, en cuanto protectores de nuestras familias, podríamos hacer frente. Entonces, y reagir, como si hay una reacción a alguien, a un ataque armado, las chances son muy pequeñas para quien no está con el elemento sorpresa. Entonces, ese es un mito, que es un mito mucho difundido. Tampoco es cierto que una regulación más restrictiva de acceso a las armas de fuego no sea importante, una vez que la delincuencia, por ejemplo, las armas pueden entrar a través de la frontera. Lo que pasa con las armas, distinto de las drogas, es importante decir, que las armas nacen ilegales, con excepciones, como menos de un por ciento de armas son de fabricación artesanal, decir. Entonces, hay mucho lo que hacer con armas, porque sabemos dónde salen. El problema es que cambian de mano sin que consigamos, de hecho, seguir las armas. Entonces, hay, obviamente, un gran esfuerzo que necesitamos hacer en términos de tracing, que es seguimiento, rastrear. Y eso es el caso de registro y rastreo, y es el caso de México también, podemos hablar sobre eso. Entonces, las armas generalmente, en su mayoría, son legalmente adquiridas. Entonces, hay mucha más facilidad en controlar las armas que las drogas, por ejemplo. Entonces, hay que tener voluntad política, hay que tener modelos de regulación, pero es posible. Marcación de armas, marcación de munición, registro, como rastreo. Eso todo son mecanismos que muchísimos países ya utilizan y consiguen evitar que las armas lleguen a las manos herradas. Hay muchas armas acá en el país, en nuestra región, en manos de gente que no debería tener. Entonces, por lo tanto, yo pienso que el debate central no es sobre si vamos a liberar el porte o no, porque pienso que esto, de manera ninguna, contribuiría para la seguridad pública o para la mejoría, por ejemplo, en los índices de homicidios, de suicidios y de crímenes violentos en nuestra región. Y hablo de nuestra región porque tenemos problemas muy parecidos, ¿no? Más, debemos sí pensar cómo cerrar las lagunas de las leyes que regulan las armas y hacerlas cumplir, porque el no cumplimiento hace como… en el no cumplimiento de las leyes gana espacio como ese tipo de propuesta, que es una propuesta que no está de acuerdo con las evidencias científicas. Entonces, por desespero, por decir que tenemos que protegernos, porque el Estado no nos protege, como hay ahí los mitos de que podemos hacer por cuenta propia, es la justicia con las propias manos, y sabemos que, bueno, no es lo que va a ayudarnos a salir de donde estamos hoy. Entonces, para compartir rápidamente el caso de Brasil. Brasil tiene más asesinatos que México. Tenemos 60.000 muertes violentas por año, 45.000 por armas de fuego, entonces cerca del 70% más. En 2003 hubo una gran movilización de la sociedad civil para aprobar una ley que llamamos de Estatuto de Desarme. Es la ley de control de armas que, como en ese momento, 2003, prohibió el porte de armas por civiles. Hasta entonces era permitido. Entonces, hoy los brasileños pueden poseer, se pasan también por una serie de prerequisitos como acá, pero no pueden portar. La ley, el año siguiente de esa ley, ya como impacto directo de implementación de prohibición del porte, ya consiguió interrumpir la curva de crecimiento de asesinatos en Brasil. En 7% todos los años, a 20 años, ahí hubo un crecimiento. Y sabemos que hoy, cuando miramos el impacto de 2004 a 2014, hay un montón de investigación, y hay dos cifras, pero sabemos que salvamos, dejamos de asesinar entre 120.000 a 160.000 brasileños solo por prohibición de porte de armas. Esos son datos de distintas investigaciones, la más conservadora dice 120.000 y hay hasta 160.000. Y eso no es poco para un país que es el campeón mundial de asesinatos. Pero lo que pasó después que aprobamos la ley, la ley también tenía la provisión de una campaña de recolección de armas, y tenía un referéndum, que en el referéndum la sociedad, la población de Brasil podría decir, se permitiría, la verdad, se prohibiría o no la venta de armas para civiles en el país. Entonces, el primer paso, la campaña de recolección de armas, porque teníamos investigaciones que decía que teníamos cerca de 7 millones de armas en Brasil, y muchas informales, ilegales, pero no todas en las manos de criminales, en las manos de ciudadanos que querían, no querían más tener armas, pero bueno, era de su padre, de su abuelo, o compraron y ahí también percibieron los riesgos y todo más. Entonces, hicimos una gran campaña que en un año y medio recaudó como 500.000 armas. En ese momento fue todo esfuerzo de la sociedad civil, fueron una serie de organizaciones. Yo coordinaba en ese momento una u otra organización, la parte de recaudación, recolección de armas, porque la población no quería entregar las armas en las policías, en las asociaciones de policía. Entonces, como creamos en el país una red de iglesias, de ONGs y de asociaciones civiles que recibían las armas con apoyo de un policía, pero nosotros entrenamos, como pasamos, dibujamos la legislación, entrenamos a los policías, como abrimos puestos civiles. Y eso fue muy importante porque fue la primera vez que, de hecho, hablamos sobre seguridad pública en Brasil. Por cuenta de la dictadura, la población pensaba, bueno, seguridad es algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, era un tema muy difícil para tratar en el dominio público. Entonces, la campaña fue la primera vez después de la dictadura donde el tema empieza a ganar como un conversatorio más público. ¿Qué pasó ahí? Cuando pasamos de una campaña muy bien sucedida, la segunda mayor del mundo, la primera fue Australia, hoy ya pasamos porque la campaña continúa, los ciudadanos continúan pudiendo entregar sus armas, pero hoy solo en las policías, entonces, la recolección es mucho menor. Más, enseguida teníamos el reto de un referéndum, donde la pregunta era una pregunta mal como hecha, pero estaba en la ley, no había que hacer. Y ahí, bueno, la cuestión era la población apoyaba en el momento de la campaña de recolección, 80% de la población estaba en favor de que llamamos de desarme, que tampoco es el mejor término para tratar de eso, porque pasa la impresión de que, bueno, no a las armas, y polariza con sí a las armas. Entonces, decir, la manera que la pregunta también fue planteada, no había espacio para un conversatorio como ese, de decir que hay personas que quieren poseer armas, pero no necesitan portarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos al medio camino? En ese momento teníamos era sí o no, y bueno, trabajamos por el sí, y de 80%, y ahí voy a decir qué pasó en ese periodo, perdimos con solamente 36% de apoyo, entonces el no, que es la no a la prohibición de venta de armas para civiles en Brasil, ganó. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando empezamos en el cambio de la ley, inmediatamente tuvimos una serie de grupos de Brasil, grupos obviamente de, ahí, bueno, sin querer nuevamente polarizar, pero voy a contar la historia, la historia es esa, eran grupos de inclinación más a la derecha, que estaban durmiendo desde la dictadura, que fueron acuerdados por la NRA, que es la National Rifle Association. Entonces, tuvimos, de hecho, una invasión de la NRA en Brasil en todos los sentidos, no solo en ponencias, no solo en plata para congresistas, para grupos de la sociedad civil, como en su propaganda. Entonces, la propaganda en Brasil era la traducción de la propaganda y los mismos argumentos de la National Rifle Association. Y en un país donde tenía tanta, también, dificultad por cuenta de la dictadura y todo ese debate era muy nuevo, fue muy difícil como contraargumentar con argumentos que la NRA como testa hace muchos años y, bueno, son bien construidos, ¿no? Entonces, tuvimos 20 días de debate en la tele en el horario nobre de Brasil y en el primer día cuando miramos, no creemos lo que vimos, como perdimos en el primer día porque eran nuestros argumentos, era nuestra simbología, pero ellos han capturado para ellos. Entonces, fue traumático decir que no era nuestra sociedad que estaba debatiendo, no eran nuestros intereses que estaban en la mesa, no eran la plata de los brasileños tampoco que estaban haciendo ahí y eso no pasó solo en Brasil. Cuando la discusión sobre armas empieza en distintos países del mundo, pasó en África del Sur, pasó en Australia, esos grupos van a llegar. Entonces, ya están probablemente también llegando acá. ¿Y por qué digo eso? Porque nada de contra de tener opinión, pero pienso que políticas públicas tienen que ser como baseadas en evidencia y que hay muchas muertes ya en nuestra región. Entonces, que no podemos permitir que puertas se abran para políticas que no nos interesen. Entonces, por eso estoy contando la historia con detalles que, bueno, no son detalles que se puede decir sin, tal vez, no agradar a algunas partes, pero es verdad. Entonces, lo que pasó desde entonces es que tenemos en Brasil una serie de asociaciones civiles y también algo que llamamos de bancada de la bala en el Congreso, que son, y se autodenominan, no son nosotros, ellos se dicen la bancada de la bala, entonces, bueno, esto lo estoy diciendo, que son congresistas que son financiados por las industrias de armas, ocuparon la Comisión de Seguridad Pública, y, bueno, es muy difícil pasar cualquier cosa, de hecho, en favor de seguridad pública en esa comisión. Y ahí vivimos desde el 2003 intentando no dejar que legislaciones, que leyes que van de contra nuestros intereses públicos pasen. Entonces, una vez que la puerta se abre para un debate ideológico, para un debate que trabaja el miedo y no las evidencias, es muy difícil ese debate público. Entonces, es una alerta que me gustaría hacer, porque por más que la población y los ciudadanos de México tal vez tengan más fuerte el sentido que en Brasil no teníamos, de qué significa poseer un arma, cuánto más riesgo te trae, qué protección, y qué armas son hechas para matar, y no hay mucho que hacer, porque si se saca, tiene que disparar, porque si no va a morir probablemente. Entonces, hay una serie de cuestiones que en Brasil no estábamos listos, en el 2003, muy reciente, toda la historia de democracia, y acá pienso que tienen una, tal vez, mucho más maduros en esos temas, pero hay un riesgo, hay un riesgo. Y ese riesgo necesita ser contrabalanzado, no solo con evidencias, porque muchas veces en esos debates las evidencias no son apreciadas, como vemos en la elección de los Estados Unidos, pero con narrativas de vida y no de muerte, de esperanza y no de miedo. Entonces, un poco de lo que estamos haciendo también con nuestros socios acá de México, para la región, es resignificar el control de armas dentro de una política mucho más amplia, de reducción de homicidios, donde hay como partes para mejorar la actuación de la policía, hay partes de inversión en prevención, en nuestros jóvenes y niños y niñas, y, bueno, hay políticas sobre drogas y hay el control de armas. Es decir, control de armas no es la panacea para todos nuestros problemas de violencia, pero es una parte muy importante y muy significante acá en América Latina. Entonces, solo para hablar un poquito de México, acá no es una sociedad, si comparamos con otros países, fuertemente armada, es una sociedad estimativa, que hay 2,5 millones de dueños de armas registradas y más o menos 13 millones de armas ilegales en circulación. Y, bueno, si miramos la proporción, no es un país proporcionalmente también. Sin embargo, a pesar de las duras leyes, la cuestión es mucho más la aplicación, y también el incremento en los últimos años de la proporción de asesinatos que son cometidos con armas de fuego. Eso hay que mirar, porque hay un incremento muy importante en los últimos años de la participación de las armas. Y, obviamente, eso se debe a gran parte por la adquisición de armas por grupos, bueno, pandillas, carteles, y no necesariamente, y ahí después para el debate, violencia interpersonal. Me gustaría mucho oír también de los expertos de México sobre eso. Hicimos un estudio econométrico en Igarapé con la Universidad de San Diego para, la verdad, para ver cuál era la relación de tráfico de armas de Estados Unidos-México. Y, bueno, en 2015 fue publicado, y ahí el hallazgo es que a través de la frontera se pasa por lo menos 212 mil armas por año. Entonces, hay claramente un problema muy, muy clave en México, que es los Estados Unidos tienen que ser mucho más responsables en prevenir que las armas de fuego crucen las fronteras. Y eso parte, obviamente, también de reforzar el pedido y toda la cuestión de rastreo de la policía, del ejército, de las autoridades de México. Entonces, lo que pasa acá, tal vez, es que, de hecho, la capacidad y tal vez la coordinación para que marcación, rastreo, registro, para que eso todo pueda mejorar. Más, sabemos que hoy es un proceso lento que pasa por fiscalía, por procuraduría, hay solicitudes individuales. Entonces, hay ahí un trabajo grande que hacer para mejorar cómo se maneja el rastreo. Y también, y eso también no es solamente en México, pero sabemos que las armas también son desviadas de ejército, policía, para los criminales. Eso acá tampoco es distinto de otros países. Entonces, también es un reto, un conversatorio sobre eso. Sobre eso. Entonces, para abrir para el debate, quería solo plantear algunas provocaciones. Que estamos ahí para, es un tema que es muy, muy rico. No, es empezando una conversa y espero que con nuestras investigaciones tenemos una otra visualización de datos que se llama Mapping Arms Data, que después puedo poner ahí. que también acompaña todo el comercio de armas de todo el mundo, bueno, exportación, importación. Y hay mucho claro ahí cuál es la relación de México con los otros países que quieren acompañar. Puedo pasar también, es más o menos como esa, pero muestra las relaciones de compra y venta internacional. Y es importante porque comenzamos a ver los intereses, los impactos en la delincuencia. Podemos ver, de hecho, ayudar a que los tomadores de decisión los hagan con mucha responsabilidad. Y sobre todo, sabiendo que tenemos una agenda mucho más amplia que esta, pero esta es una agenda clave dentro de nuestro desafío de seguridad pública. Y cuando hablamos de homicidios, no hay cómo no hablar de control de armas, de regulación de armas. Entonces, para empezar, estamos ahí, me gustaría mucho oír un poco los expertos de México y muchísimas gracias por la invitación. Ahí dejar la esperanza de que juntos en la región consigamos, de hecho, construir políticas públicas integradas que van a focalizar mucho más en prevención en nuestra juventud, en nuestros niños, que tener que pensar que podemos ahí a defendernos por cuenta propia. Y eso, de hecho, no es algo que debemos ni empezar a pensar que es una solución, porque no es. Muchas gracias. Aplausos